vamos día 21 21 vamos vamos a poner esto 22 22 22 22 y 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 pero y 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 rápido acá vamos a plantar aquí también siempre tener una producción doble de sol es bueno genera bastante uy están viniendo acá, a ver que pase un poquito que pasen, que pasen por acá quiero que se quiero que los destroce la peta cereza estoy plantando no cuánto sol muy buena producción uy 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 no se vaya a comer necesito la peta cereza esta vez sí aquí vamos acá vamos aquí uy tan tan acá esa vez no creo que vaya a aguantar así que esta producción de sol muy rápida necesito eliminar los girasoles así lo entran acá uy aquí vamos a poner esto acá creo que prefiero que viene el toro si viene el toro si viene el toro vamos vamos cantando cuanto más canta más pero si viene el toro no sé más que decía no sé que muy difícil va bueno punta congelada desbloqueamos wow muy buena planta así que, siguiente nivel si lo derrotamos nos da ese paquete de semillas bueno vamos alguna vez te preguntaste si compartes la locura de dave loco no hay ninguna plaga zombie amenazándote, no estás usando plantas para defender tu casa los zombies y yo somos personas normales solo queremos ayudarte seguro también nos dices que no hay cucaracha bueno vamos pelea contra el doctor zombot vamos la planta de hielo la planta de hielo es muy buena planta en serio las plantas que son de hielo vamos a plantar acá vamos vamos voy a poner esto aquí pues confía bastante bien esto aquí vamos vamos despejando todo tanto es lo mejor vamos vamos ahí no hay ni ahí ya seguimos todo sin importar vamos vamos entrando acá os pum 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 no creo que sea una salida esta vez así a ver que me daño de 30 vamos a quitar esto de plantas más cuanto más daño más rápido no tomas daño mucho mejor no está lleno de supe de plantas ya está lo destruimos rapidito más fácil está un poco vamos a poner acá la melón punta y ya completamos completamos el nivel nos da la llave de cuevas congeladas force bite capes así que bueno vamos misión terminada eso es eso es estas plantas contra ti y tus zombies ni siquiera usamos cucaracha alguna y eso que esas cosas existen de verdad admito que estás en lo cierto no tenemos ningún conflicto existencial sobre la naturaleza de las cucarachas siguiente nivel explora los desperdicios congelados de la prehistórica y siente escalofríos con los zombies más gélidos de la historia ten cuidado con los vivientos o plantas se convertirán en verdura congelada le colocamos un nuevo mundo que se cuidas congeladas quedas congeladas será para el siguiente así que ya vamos a sacar a ver reclamar vamos a reclamar 500 monedas 12 millas 12 millas muy pocas semillas en serio bueno el viento dice el viento agilito detiene va para caliente rompe hielo quiero mejor esta esta planta ahí está mil mil moneditas refrescar recarga 35 muy bien bueno hasta el siguiente nos vamos a las cuas congeladas después listo listo